Del 14 al 18 de mayo se llevará a cabo la segunda jornada de castración canina y felina en el centro antirrábico de esta frontera. Sí, mira, el lunes del 14 al 18 de mayo iniciamos con la segunda semana de esterilizaciones y castraciones aquí en el centro de atención canina. El único requisito es que el animal venga sano y libre de garrapatas o parásitos y hacer su cita aquí al centro de atención canina al teléfono 312-8772 para apartar su lugar. Va a ser de lunes a viernes, el lunes iniciamos con gatos y gatas porque es un poco difícil el manejo junto con los perros. Entonces, pues aquí los esperamos, va a tener un costo de recuperación de 100 pesos. Seguimos todavía con la Soli, Bellavista y Colosio, completamente gratuitas. Entonces, requisito traer un componente de domicilio de que viven en esas colonias. Por otra parte, el centro antirrábico realiza pláticas con la comunidad con el fin de prevenir la garrapata en las mascotas y a la vez atacar la enfermedad de la riqueza, dijo Félix Ortiz. Sí, mira, estamos llevando pláticas sobre prevención de garrapatas que con eso mismo estamos atacando la prevención de la enfermedad de la riqueza o erliquiosis en perros. Si tenemos nuestra mascota sana y libre de garrapatas, pues no vamos a tener ningún problema de tener algún contagio por la mordedura de la garrapata que nos dé la riqueza. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.